Como cada año, la revista Forbes dio a conocer su lista de personalidades mejor pagada, la cual le encabeza la cantante Taylor Swift. Y si de futbolistas hablamos, Lionel Messi superó por 18 millones de dólares a Cristiano Ronaldo. Así es, los ingresos de la pulga ascendieron a 127 millones de dólares, mientras que CR7 obtuvo solo 109 millones de billetes verdes. Detrás de ellos quedó Neymar y sus 105 millones. Aunque la carrera del portugués va a la par del fútbol y sus negocios como hoteles y ropa interior, desafortunadamente esta vez no le alcanzó para superar al astro argentino. Cabe resaltar que los ingresos son además del salario que reciben en sus equipos por conceptos de publicidad y otros factores que aumentan el monto de sus fortunas. Por cierto, el pugilista mexicano Saul Álvarez ocupó la décima posición con sus 94 millones de dólares. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!